Resulta que una pareja de viejitos como de 98 años cada uno vivía en su casita y un buen día el viejito estaba arriba viendo televisión y la viejita en el piso abajo preparando sus agüitas de vieja y sus arrocitos, ¿no? Entonces, rato menos pensaba la viejita, oye, que el viejo le llama ¡Felicia! 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 La viejita hasta apagar las hornillas, sacarse el delantal y subir las gradas toda patojita, y una en una llega como en cuarto de hora, ¿verdad? Y le encuentra el viejito tirado en la cama, bravísimo ¡Carajo, Felicia! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, Felicia? ¡Se me paró el nene a los 15 años, Felicia! ¡15 años que esperé! ¡Y no atomas, carajo! ¿Dónde estabas? Bravísimo A los dos días, otra vez la viejita abajo preparando sus aguas de vieja y otra vez alcanzó a ir ¡Felicia! ¡Felicia! Esa veterana no esperó ni dos minutos, viejo dejó las hornillas prendidas Se iba sacando las ropas de las gradas, subía de dos en dos las gradas Llega en menos de un minuto al dormitorio y le encuentra el viejito tirado en la cama ¡Felicia! ¡Yo aquí muriéndome de infarto y vos en tus puterías! ¡Felicia!